No se trata de hacer ejercicio. Este es una revolución. Se trata de sacudir el peso de los hombres. Yo nunca tendré que ir al gimnasio otra vez. En tan solo 6 minutos. Garantizado. El shake weight realmente trabajó para mi hizo. Mis brazos tonificados y fuertes. Musculos, hortenillos. Hay zarbo en cuscada. Pero el peso agitar aprovecha el poder de la inicia dinámica. Ahora defiende totalmente el entrenamiento de la fuerza. Este movimiento de pistón envía una onda de choque. Yo lo voy a conseguir para mi hermana que le encantara esto. Puedo sentir la misma me ayudo. De la energía que las fuerzas de sus músculos se contrarían hasta 2,40 veces por minuto. Por lo que la definición de cambio ha sido el tamaño y la fuerza en menos tiempo. Y ahora este avance tecnológico. El diamante de fuerza puede ser todo por solo 2,99,95. Si resultados iniquiados en mi mirado desvius de usar el shake weight. Pero es para. Hay más. Llame ahora y obtenga una toda shake weight además gratis.